Muchas bendiciones. Bienvenidos al tiempo de oración. Se les bendice en esta hora a usted que está escuchando el audio. Así que comencemos. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de un varón que tuvo un dictamen del cual ninguno de nosotros quisiéramos tener. Pero antes de comenzar en la historia de este varón, les quiero dejar como acotación que nosotros tenemos enfermedades por causa del desgaste natural de nuestro cuerpo. Cuando ya somos ancianos, ¿no es cierto? Ahí afloran y se manifiestan muchas enfermedades y eso es por el desgaste, por causa de que quizás en la juventud no nos cuidamos, entonces aparecen quizás enfermedades como desgaste de nuestro cuerpo. Hay enfermedades que son diabólicas. Esas son las que realmente vienen a tocar nuestra, sobre todo el área de la cabeza, ¿no es cierto? Bueno, es como localizado el dolor. Es si nosotros podemos distinguir cuál es cuál, ¿no es cierto? Entonces vemos allí que las enfermedades diabólicas siempre son localizadas. Y usted va al médico y el médico le dice, no, si usted está bien, no es que me duele, me molesta, me aflige, siento hasta morir. Pero el doctor va y usted se hace el chequeo médico y usted no tiene nada. Entonces ahí nosotros podemos decir que hay una enfermedad diabólica. Y hay enfermedades que vienen a nuestra vida por causa de que somos desobedientes a la palabra de Dios. Y en este día vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos libere, que nos sane esas enfermedades que han sido adquiridas por causa del pecado y que vienen a nuestra vida como castigo de la desobediencia. Y como yo puedo notar que es una enfermedad por causa de esto, de la desobediencia a Dios, esto es lo que yo quiero compartirle en este día. Así que preste mucha atención. El libro de segunda crónicas, capítulo 21 del verso 14, 15, y se lo voy a leer también en la lenguaje actual en el verso 19, dice así, he aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes y a ti con muchas enfermedades, con una enfermedad de tus intestinos hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin y al cabo de dos años, los intestinos se les salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y en el lenguaje actual dice, y a ti te vendrá una enfermedad tan grave que sufrirás terribles dolores de estómago por el resto de tu vida, hasta que se te salgan los intestinos. Su sufrimiento, dice, duró dos largos años y eran tan graves su estado que finalmente se le salieron los intestinos. Murió en medio de terribles dolores. Bueno, esta es la historia del rey Joram, del rey de Judá, y dice la palabra que este rey es hijo de Josafat, y Josafat dice la palabra que hizo todo lo que a Dios le agradaba, igual como David, todo, todo lo hizo en su perfección, él derrumbó la idolatría, la hechicería, él restauró el templo, entonces estaba todo alineado con Dios. Pero cuando Joram, su hijo, a los 32 años, asume el reinado de Judá, dice la palabra que él comenzó a hacer todo lo malo, todo lo contrario. Es más, dice la palabra que mató a sus hermanos para poder gobernar él tranquilamente. Dice la palabra que se casó con la hija de Acaf, que era un rey muy perverso, ¿no es cierto? Y hizo alianzas, alianzas con el pueblo que a Dios no le agrada. Entonces hizo tantas cosas, dice la palabra del Señor, que provocó ira en el corazón de Dios. Qué terrible cuando alguien provoque ira en el corazón de Dios. Y esto le trajo estas consecuencias, un dictamen de muerte que venía directamente desde el corazón de Dios. Y lo peor de todo es que él le trajo por causa de todo este pecado, trajo una decadencia a su reino, trajo una decadencia a la ciudad, al reino de Judá. Lo primero que empezaron a sufrir fue pestes. ¿Cuántos de nosotros sabemos que en este tiempo hay una peste? Una. Pero en aquel tiempo dice la palabra que se levantaron pestes. Esto habla de que no era una, sino varias pestes. Dice también que se levantó guerra contra la ciudad y sufrió la enfermedad que lo llevó finalmente a la muerte. Entonces ahí nosotros podemos ver realmente que Dios está totalmente enojado con Joram, con un rey que no hizo lo que a él le agradaba. Mire, yo encontré en el libro de Deuteronomio 28, verso 22 en adelante, razones del por qué podemos encontrar que Dios se aira y nos manda como castigo enfermedades. Les voy a nombrar algunas de las enfermedades que trae el Señor a nuestras vidas por castigo. La tisi, que en realidad es la tuberculosis, que en realidad es una bacteria que afecta a los pulmones, es causa de la desobediencia y viene a nuestras vidas. Entonces esta bacteria que viene a afectar nuestros pulmones, que viene a matarnos, y esto es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor, por favor quita la plaga Señor, por favor ayúdanos en este día a sanar nuestras vidas, nuestros pulmones. A lo mejor usted no tiene nada en estos momentos, pero usted sabe que la enfermedad se desarrolla poco a poco. Entonces yo le invito, dice que estuvo dos largos años agonizando, yo le invito, por favor, ayúdeme a orar, ayúdeme a aclamar para que la tisis o cualquiera sea la bacteria que afecta a nuestros pulmones no nos alcance. Otro castigo es la fiebre, otro, la inflamación, el ardor, las úlceras superficiales, son, dice la palabra, que son como las de Egipto. Recuerde que las llagas que le atacaron a los egipcios fue tanto que tenían que rascarse hasta con piedras. Así que eso es lo que nosotros tenemos que pedir al Señor, sanidad, sananos los tumores, porque dice que con tumores, no uno, sino tumores, está hablando de varios, dice con sarna, con comezón que no pueda ser curado y esa es la psoriasis, la comezón que yo que experimenté esa sensación de tener la psoriasis, es un picor, es un picor y no sana con nada. Esto es parte de la desobediencia. Dice que es con locura, con ceguera, con maligna pústula en las rodillas. La pústula es una hinchazón llena de pus. Dice que comienza desde la planta del pie hasta la rodilla y también nos envía el desfallecimiento y la tristeza del alma. Mire, estas son algunas de las enfermedades que encontré yo en el libro de Autonomio 28 y dice la palabra que esta enfermedad viene a nuestra vida por consecuencia de la desobediencia. Usted y yo sabemos que Jesucristo dio la vida por nosotros, pero nosotros tenemos que reconocer que hemos pecado, nosotros tenemos que reconocer que hemos sido desobedientes para que venga en nuestras vidas el favor de Dios y la sanidad. Dice el libro de Job capítulo 5 versos 17 y 18. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecie la corrección del Todopoderoso, porque él es quien hace la llaga y él verdaderamente la hiere y sus manos curan. Aleluya, tenemos una opción de sanidad. Es verdad que hemos pecado, es verdad que probablemente en nuestra familia haya uno que esté pecando y que haya traído estas malignas enfermedades a nuestras vidas, pero déjeme decirle que hay sanidad, hay sanidad. Si usted y yo somos de los que sufrimos de los incentinos y hemos estado quizás doloridos por el colon, hemos tenido infecciones, hemos tenido bacterias, virus en toda la área estomacal, hemos estado sanando. Yo le invito en esta hora a pedirle al Señor, Padre sáname, Padre sánanos. Si usted conoce algún pariente suyo que tiene problemas de esta índole, usted pídale al Señor, Señor sánalo y ponga su nombre, ponga su apellido para que podamos todos juntos orar por esa persona. Y dice la Biblia en el libro de Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que qué bendición hoy tener la sangre de Cristo a nuestro favor, que por su llaga nosotros somos curados. Yo le bendigo. Anímese a orar, anímese a buscar del Señor para encontrar en él la sanidad.